En Tulum, un grupo particular se ha convertido en la sensación de momento y se trata de monos araña que han perdido todo el miedo y se acercan las personas que acuden a este 7-Eleven para pedirles comida. Por supuesto que esto ha llamado la atención de cientos de turistas quienes acuden únicamente para tomarles fotografías a estos especímenes. Y ellos, por supuesto, no se niegan al contacto humano siempre y cuando les regales una banana. Autoridades de protección ambiental aseguran que este grupo de monos araña tenía su hábitat en ese mismo lugar donde se instaló el 7-Eleven y por tanto no son ellos los que están invadiendo el lugar sino es la propia tienda de conveniencia la que debe ser considerada como la usurpadora. Ya son varias las veces que le han solicitado a las personas que dejen de alimentar a estos animales pues cada vez que la profeca los reubica en otro lugar lejos del ser humano estos regresan por comida gratis. Recuerda seguirnos para más información.